Entonces, haga como estoy haciendo yo, coja su celular, entre al Facebook, está bien, está lento, bueno, cuando esté en el Facebook escriba José Velázquez Pereira y una vez escriba José Velázquez Pereira, usted le da compartir para que todos sus amigos lo vean y solamente voy a saludar a los que yo ve aquí en el celular que le han dado compartir, de resto no voy a saludar a nadie más, para que por favor le comparta a usted en todos los grupos, en todos los, ¿cómo se llaman? Bueno, los grupos de los que usted pertenezca en el WhatsApp y a los que tengan o hayan afiliado cualquier cosa, lo importante es que usted le dé compartir. Entonces, ahora sí, vamos con las noticias más importantes del día, aquí en Impacto, el Defensor de la Familia del Transporte. ¿Cómo Singapur superó la pobreza? En Colombia debemos elegir un presidente como el de Singapur o el de Filipinas, que con pena de muerte a políticos corruptos, viciosos, traficantes, funcionarios públicos, ladrones, a criminales y otras reformas que hizo el presidente Lee Kuan Yee, el hombre que convirtió a Singapur en una potencia que superó la pobreza. Capturada a esta venezolana, a Lady Yusmani I de Barquisimeto, le causó heridas en el rostro a un policía y por eso la enviaron a la cárcel. Vive en la carrera ONG-16-3141 en el Hotel Barco de Bucaramanga. Como César Manuel Camargo, fue identificado el joven que perdió la vida. En Barranca Bermeja, muerto, joven que acompañaba a su padre y se bajó a revisar la llanta de la Turbo. No tuvo cuidado y pasó una tractobula que lo mató. Igualmente, se hace la advertencia de empresarios para no contratar personales. En Colombia, negocios o empresas que contraten a venezolanos que no tengan documentos colombianos al día serán sancionados, lo mismo que transportadores de pasajeros que lleven a venezolanos ilegales. Hoy, el gaula de la policía capturó dos extorsionistas, dos ratas en la UDES. Cuando recibían plata producto de una extorsión a comerciantes de la ciudad, ratas miserables piensan ganarse rapidito lo que otros trabajan toda una vida. En Río Negro, Santander, capturados estos cuatro ratas que ya tenían antecedentes por hurto en el sector de Puerto Amor, por el delito de hurto calificado y agravado, según investigaciones coordinadas con la Fiscalía y el Juzgado Promiscuo Municipal. Jirón, el peor alcalde que haya tenido el pueblo, ordenó cierre de un puente. Ahora estudiantes arriesgan su vida al pasar por un puente de manera que construyeron de manera artesanal, que comunica la vía hacia el aeropuerto con el barrio poblado, hacia los colegios Facundo Navas y Nieves Cortés. En Bucaramanga, en el barrio Kennedy, esta rata fue identificada como Francelina Romero, que con la evidencia del video se ve robando en el barrio Kennedy, fue grabada gracias a cámaras de seguridad, alarma en Lansec. En Bucaramanga, en Quirón, perdón, la policía de tránsito inmovilizó piratas Uber y Quirón y Bucaramanga. Los piratas tendrán que pagar el valor de la grúa y parqueadero tres veces más caro, valor de la grúa 350 mil, valor del parqueadero por cada día 75 mil y la multa de 800 mil pesos a quienes sean sorprendidos haciendo Uber o haciendo piratería. En Bucaramanga fue capturado en la carrera 17 con callos 35, Carlos Steven Mantilla Uribe de Pamplona, que vive la carrera 18, peatonal 14B de Ciudadela Villamil de Girón, con 13 cartuchos calibre 22. La misma munición con la que sicarearon el pasado 23 de enero al modelo y físico-culturista Jonathan... Me quedé en suspenso, disculpen. En el barrio La Joya, en la calle 35 con carrera quinta, estas ratas en una grúa de placa CCOI 341 robaron un Renault Symbol, vino tinto, pero la oportuna reacción de la policía permitió con las cámaras de seguridad recuperarlo donde lo habían dejado los ratas en un parqueadero del barrio Girardot, en la carrera décima con calle 21. Ahora, todos los que estén involucrados, desde los que guardaron el carro, los transportaron en la grúa y los ratas que se lo robaron para la guandoca. Ya los van a capturar. En Bucaramanga ha capturado Cámez Freddy Rodríguez de Santa María en el barrio Brisa del Mutis, uno de los indicados de matar al modelo Jonathan Andrés Beltrán, de 22 años, y a su mamá Marta Beltrán, de 47 años. Ha ocurrido el pasado 25 de enero en la calle 50 con carrera 13 del barrio Candiles. En Bucaramanga, este sujeto fue sorprendido anoche por la comunidad encabecera en la carrera 38 con 41. Se encontraba por los tejados mirando por dónde meterse, negro mamaburra, pero lo cogieron. En España, en Tolima, quieren que yo me vaya allá, aplican los mismos códigos. Mientras aquí los entes de control, como la Contraloría, me quieren sacar, los ciudadanos del país quieren que se replique mi gestión en sus municipios y departamentos, dijo el alcalde de Bucaramanga, ingeniero Rodolfo Hernández. En Florida Blanca, muéstrame la fotografía primero del rata, que en el barrio Alto Viento robó en una tienda un bolso con 600 mil a una mujer que estaba sentada en una tienda. En Bucaramanga, empleados de media panela de disfarma, se burlan de los usuarios enfermos de Medimax que son citados una hora y un día específico, pero les dicen que deben volver. Como a estos que llegaron a las 11 y 10 de la mañana y dijeron, no, los atendemos hasta las 11 y media. Señores, pero si son las 11 y 10, ¿por qué no me entregan la medicina? No, ya toca que venga otro día. Les tocó pagar pasajes y devolverse. Buenas noches, estamos acá en la carrera 20 con calle 13. En Bucaramanga, en la carrera 20 con calle 13, en esta casa donde funciona un taller de joyería. Dos ratas en una moto, quisieron atracar al dueño, pero salió un escolta, los forcejeó y aquí dejaron tirado el arma al rata, que sin embargo le pegaron dos tiros al escolta, un ex policía de apellido Martínez. Estas son las noticias en esta presente emisión de impacto el defensor de la familia del transporte. Restaurante Mil Viejos Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Saludos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Me está jodiendo el chipolo hoy, Amparito. De la talía de peluquería. Y se diré, vamos a que me arreglen el cabello mañana. Saludos para los que nos están compartiendo a esta hora. Muchas gracias. En todas partes de Colombia y del mundo. No solamente a los que los escriben, sino también a los que les den dando compartir. Solamente vamos a saludar a eso. Bueno, ya estoy buscando aquí que me da ahora quienes me han dado compartir. Y más adelante, después de la noticia, vamos a saludarlos. Comenzamos con la primera noticia. Ojalá el próximo presidente de Colombia hubiera un candidato por el que pudiéramos votar para las próximas elecciones a presidente de Colombia. Un presidente como el de Singapur, un país que era de la pobreza. Y como el de Filipinas, como este señor, el presidente de Filipinas, quien le dijo a los delincuentes que no les doy cárcel, les doy plomo. No me gasto el presupuesto de mi nación alimentando basuras en las cárceles. Dijo Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas. Lo mismo que el presidente de Singapur, que superó la pobreza de su país. En donde más allá había cantidad de ratas, drogadictos, criminales, políticos, funcionarios o gobernadores y alcaldes ladrones. Los fusiló a todos, a los ñeros, a los desechables. Si no se iban del país, los iba a fusilar. Y a los que fueran viciosos, que siguieran viviendo, tendría que convertirse en barrenderos de las calles, si ustedes los encuentran informados. ¿Cómo fue que Singapur, un país que era muy pobre, hace 40 años superó la pobreza y es hoy una de las primeras potencias económicas del mundo, a pesar de ser un país tan pequeño? ¿Cómo Singapur superó la pobreza? En Singapur se gobierna en general con mano dura. Hace 10 años había 500.000 presos. Hoy solo quedan 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, fueron fusilados. Los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país. Los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país vía Malasia para evitar pena de trabajo forzados o ser fusilados. El mensaje del gobierno del PAP, Partido del Pueblo, en todos los medios advertía que el país tenía un cáncer y la única solución era extirparlo. La familia en cuyo seno había familiares extirpados se extendía como peligro para la nación y se les controlaban. Después de haber realizado la limpieza en el país, se reorganizó el sistema político, judicial y penal, y se convocó a elecciones. El primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos. Hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados para vivir. Es más seguro que los Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, España o Israel. Al aterrizar en Singapur, el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande y una explicación sobre la pena de muerte vigente en el país por posesión de drogas. Con cero tolerancia, el poseedor de drogas es fusilado o condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. Un surfista brasileño ingresó a Singapur con una tabla repleta de cocaína. Obviamente encontró su propia muerte. La madre del traficante apareció en la televisión brasileña pidiendo al presidente Lula que intercediera por su hijo, pero no tuvo éxito. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas de los derechos humanos impidieron la ejecución de la ley. En los hoteles hay una guía de la ciudad. Es una página que explica que la policía de Singapur garantiza la integridad física de cualquier mujer durante las 24 horas del día. Pues anteriormente en Singapur se vivía sin ley ni orden y las mujeres solo eran violadas o asesinadas con frecuencia. Pero ahora, eso se acabó. Está prohibido mascar chicle porque después se lanzan a las aceras de la ciudad. No es posible distribuir volantes por las calles. Solamente pueden colgarse dentro de las tiendas. Y no se pueden entregar a los clientes. Pues resulta en una multa muy cara, así no ensucian las calles. En el año 2010, la secretaria de un amigo local que estaba haciendo un trabajo allí fue perseguida por la policía desde su casa hasta el trabajo. Cuando llegó, la policía le indicó que se detuviera. Uno de los policías llegó a la ventana de su coche y le dijo Como usted sabe señora, estamos haciendo una campaña de civismo en el tránsito. Los infractores reciben una multa y damos bonificaciones a los que conducen correctamente. Durante todo el trayecto, la señora no cometió ninguna infracción. El policía la felicitó y entregó un cheque equivalente a 78 dólares y pidió a la señora que firmara el recibo. Esto puede ser una solución para muchos países envueltos en drogas y violencia. ¿Tendremos el valor de hacerlo probar en nuestros países? ¿Qué opinan ustedes de estas medidas? Qué bueno que en Colombia tuviéramos un presidente así, pero para poder hacer lo que hizo el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que le dijo que a los delincuentes yo no les voy a dar cáncer, les doy ese es plomo, no me gasto el presupuesto de mi nación alimentando basuras. Eso es el presupuesto del invierto a los pobres. Ojalá hubiera un presidente como el de Filipinas y como el de Singapur. Aquí en Colombia hubiera un candidato, tendría que cerrar al Congreso porque los primeros fusilados serían todos los políticos que son ratas, que solamente trabajan para ellos. Recuerdan a Ñoño Elías, recuerden a los Musa Besaile, recuerdan al alcalde, al exalcalde de Bucaramanga, recuerden también al otro exalcalde, Iván Moreno Rojas, a Lucho Borges, a todos. Estuvieran ya fusilados. Qué bien, aquí necesitamos un presidente así. Dios quiera que algún día se nos haga ese milagrito. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo en esta noticia una venezolana fue capturada. ¿En dónde fue capturada esta venezolana? En el centro de Bucaramanga. Cuando la policía le pidió, la cédula venezolana la presentó, pasaporte sellado no tenía, tenía tarjeta de permiso fronterizo, tampoco lo tenía. Entonces la fueron a capturar. Cuando la fueron a capturar, a poner las esposas, la ñerita, que mañana les muestro la cara, le tiró un arañetazo a la policía y le tiró con un cortaúñas que tenía y le rompió la cara al policía. Ella, ñerita, se llama Lady Yusmari Primera de Barquisimeto, el apellido es Primera, de Barquisimeto, Venezuela. Causó heridas en el resto de policía. Ella vivía, porque ya no vivía y ahora está en la cárcel, en la carrera 1631-41 del barco. En los próximos días la van a echar en una camión, en una camioneta de estaca y se la van a llevar hasta Cúcuta. Allá se la llevan hasta Cúcuta y la botan en el puente internacional para entregársela a la Guardia Nacional Bolivariana. Seguimos en impacto. En Barranca Bermeja, un muchacho que acompañaba a su papá en un furgón, iba a ayudar antes de su papá, el papá le dijo, mi hijo, bájese a revisar allá, porque estoy mirando algo, estoy sintiendo como que la dirección me está molestando. Cuando el muchacho se bajó, se bajó de manera imprudente, casi que al otro carril, pasaba una tractomula y tenga, lo mató. Como César Manuel Camargo, fue identificado el joven que perdió la vida tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 19, más 350 metros en la vía Barranca Bermeja-Lizama. Al parecer, el joven, quien se movilizaba como acompañante de su padre en un camión tipo turbo, se encontraba revisando el vehículo cuando fue impactado por una tractomula que cubría la ruta Bucaramanga-Puerto Petrolero. Nosotros llegamos a las 4 y cuarto y ya el accidente ya había pasado. Pero entonces, sí, a las 4 y cuarto estamos acá, ya había pasado el accidente. No, que el muchacho estaba arreglando un bombillo al camión de donde venía, que supuestamente es el hijo del conductor, y dijo que estaba arreglando un bombillo y que venía la mula y se lo llevó por la parte de adelante y después lo arrastró. Desde las 4 de la madrugada la seccional de tránsito y transporte realizó el cierre total de la vía. Algunos conductores represados en el trancón se refirieron a la accidentalidad que se presenta constantemente en la troncal del Magdalena Medio. Pues, no sé, de todas maneras, esa situación, eso viene debido también a la vía, que son muy angostas, demasiado angostiticas, entonces eso ayuda a que paguen esos accidentes. No, pues de pronto hace más presencia, también falta presencia de la policía, porque la policía solamente hace presencia en la gran mayoría es cuando están los accidentes. Es por tratar de cuidarse uno más y no cometer errores, o sea, ser prevenido. Durante más de 5 horas esta vía permaneció con cierre total, mientras la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional realizó el levantamiento de cadáver y el retiro de los vehículos. Posteriormente el paso hacia la capital de Santander se restableció. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Lamentable la muerte de este muchacho. Saludos para todos los que le están dando a compartir a impacto, el defensor de la familia de transporte. Muchas gracias. Más adelante los vamos a saludar. O si tenemos algunos, voy a saludarlos. Voy a ver si alcanzo a mirarlos aquí a ver quiénes están compartiendo. Joan, ¿qué dice aquí? Joan MC, está en sintonía. G.G.C., Blanca Cáceres, José Ariza, también nos está sintonizando John Ruiz, José Humberto Caldas, Pedro Vargas Castillo, Heriberto Villa, Nelson Mariscal, Heriberto Mariscal, Susana Herrera, Esperanza Gutiérrez Rueda, Richard Ferrer, Richard, ¡eh, bien! Jorge Elías Her... ¿qué? Valencia, sí, aquí dice Valencia. En Real de Minas, Chowdran, Pablo Emilio Peña, también Ibagué Bay Week, donde vamos a estar en el próximo evento de Motos Custom y Alto Cilindraje del 16 al 18 de marzo. Allá vamos a estar en la capital musical de Colombia. Y también saludos, que John Ruiz me pide que haga la voz de Pizzería Álvarez. Esa voz no es mía, es la voz de un amigo que se llama don Richard Camargo y hace la Pizzería Álvarez en el barrio Álvarez de Bucaramanga con la atención de John, el parrón de Carvajal y Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Esa es Pizzería Álvarez. Ya complacido, vamos con noticias, no vamos de armar gallo, vamos. Bueno, en Colombia tenemos una noticia bastante importante, no, 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 perdón, sí, bueno, en Colombia los negocios o las empresas que contraten venezolanos van a ser sancionados. Si usted en una casa tiene un venezolano trabajando y el venezolano no tiene documentos o permiso de trabajo o, ¿cómo se llama? Visa de trabajo, a usted le pueden sacar una multa, los vecinos están en la obligación de decirle a la policía en tal casa, en tal edificio, en tal apartamento vive una venezolana, un venezolano que está ilegal en el país y seguro que la policía llama y lo encuentra ahí, tenga, le clavan un comparendo y expulsan a los venezolanos, le clavan un comparendo al dueño de la casa o al dueño de la empresa y al transportador, ya sea de buses, de camiones, de taxi, de busetas que lleven venezolanos y no les certifique que ingresaron legalmente al país, baila, también los van a sancionar. Igualmente, se hace la advertencia de empresarios para no contratar personas que estén de manera ilegal en el país porque pueden ser sancionados. ¿Quiénes pueden trabajar que no sean de nacionalidad colombiana? Únicamente los que tengan ese permiso especial de permanencia, únicamente los que tengan el permiso especial de permanencia y quiero hacer un llamado a las personas que están utilizando especialmente personas venezolanas para trabajar en sus locales o en sus empresas de que no pueden contratar personas ilegales para trabajar en sus establecimientos. En caso de que la Policía Nacional o las autoridades migratorias pasen revistas y encuentren un ciudadano ilegal trabajando en sus establecimientos inmediatamente son sancionados económicamente. Esta advertencia también se extiende a conductores de vehículos de servicio público ya que al momento de transportar personas ilegal estarían incurriendo en un delito. Este comunicado es especialmente para los transportadores de servicio público que vienen de Bucaramanga o que vienen de Cúcuta. El artículo 188 del Código Nacional de Policía nos habla del tráfico de migrantes y especialmente dice que el que facilite o colabore de cualquier forma para la entrada y salida de personas del país sin el cumplimiento de los requisitos legales tendrá de seis a ocho años de prisión. Señores conductores, ustedes tienen la obligación de antes de que su vehículo emprenda marcha y salir de la terminal pedir el documento de identificación de las personas que van transportando en su vehículo. Sí, señor, si no pide el documento de identificación para contratarlo y no mire que el sello de cuando ingresó al país lo máximo que puede estar una persona extranjera, si yo voy para Venezuela lo máximo que puede estar son tres meses, o sea, 90 días. Entonces, a partir del día en que selló el pasaporte de entrada a Colombia, el venezolano que no cuente con ese pasaporte, que no lo hayan renovado, es mejor que usted no lo contrate o que no lo transporte porque le van a clavar la ley. Saludos para Luis León en San Vistente de Chucurí que nos está sintonizando, Luis Parra, Wilfredo Díaz, Nelson Ramírez Jaime, los amigos de Reicol, también Luis Parra, Hernando Méndez Rodríguez, Nelson Velásquez Pereira, André Jerez, también Fabio Garavito Arias, Carmenza Rodríguez, Steven Santos, Sonia López, Nova, Nelly Rojas Berkel, Estrella Ortega en Estados Unidos, José Luis Ortega Pirela en Caracas. Mi amigo, un placer saludarlo. Usted cuando ha venido a Colombia con los documentos legales bien, Dios quiera que pueda venir a trabajar aquí hermano o en otro país. Usted que es un experto en seguridad y protección de personas. Karen Santos, Karencita que dice, hola Karencita, saludo para Álvaro Santos. Karencita Santos dice, vendemos los mejores tenis por tienda virtual, los encuentran por Instagram como arroba amadea abga, saludos, claro que sí. Luis Alejandro Valenzuela Torres, está en la sintonía, muchas gracias. José Eres Mejor, él es la voz de la esperanza y el bien de Colombia, Amelo y Lorenzo Rodríguez, Arnold Rodríguez, Padre Ovega Castillo, Matías Rossi Núñez, desde el Comeger, que es esa vaina, Miriam Lindarte García, saludos primo, V. R. Galvis Durán, para que vea que la foforufa también nos ven, Jessy Mauricio Reyes Niño, de Fabio de Chared, aunque ría, Simón Pérez Orozco, Luis León, San Luis, también Claudia, Patricia Arteaga Torre, Yolanda Castillo, sí, es que estoy muy agachado cuando leo, por eso es que le estoy pegando al micrófono, discúlpeme, televidente, vamos con noticias, el gaula de la policía, a propósito del gaula, voy a darle la despedida muy formal al señor Mayor Carrillo, el mayor carrillo, comandante del gaula de la policía nacional en la metropolitana o de Santander, fue trasladado como comandante del gaula en la Guajira, este buen hombre, este gran señor que dio muchos resultados y nos ayudó a los motociclistas a recuperar las motocicletas cuando se las robaban y la gente sin miedo pone la denuncia en tiempo récord, llegaba y capturaba a los ratas y le entregaba la moto al dueño o a la dueña que tenía además que pagar, dice que un, ¿cómo es? una extorsión de dos millones, nada, usted no le pague a nadie, usted pague, pero vaya a la denuncia, pero llévelas y al rata llévelas así cortico. Saludos también para en Florida Blanca Javier en la cumbre, en la cumbre Alejandro Patiño, en Girona, en Villa San Juan, saludos para Isidro Sosa y la señora Senaida Ramírez que nos encontramos hoy. Y bueno, todo el mundo me pregunta, José, ¿cuál es el candidato por el que debemos votar al Senado y por el candidato que debemos votar a la Cámara? Yo por aquí no lo puedo decir, pero ustedes sí pueden ir al restaurante Mi Viejo Sazón y allá reclaman el número, el nombre del candidato porque es un número y para el Senado y un número y un partido, vamos por el mismo partido por el Senado y para la Cámara. Entonces, usted lo puede hacer allá en el restaurante Mi Viejo Sazón. Seguimos y ahora sí, el gaula captura a estos dos ratas en la UDES. Miremos aquí, aquí es el momento en que el gaula esposa a uno de los ratas y lo levanta después de que ha sido capturado cuando le estaba exigiendo plata para no matar a un comerciante y para no explotarle su negocio. Fueron dos ratas que capturó el gaula en la UDES que le estaban exigiendo plata a los comerciantes, bien por el trabajo Mayor Carrillo, por ese excelente trabajo y a los hombres del gaula, a Sargento Quirós, a Rueda, a todos los amigos, todos los intendentes, sus intendentes y patrulleros. Pásenme el otro video. En el otro video también, bueno, ahí se ve cuando le están requisando y le están leyendo los derechos de capturado y le están mostrando la plata que estaba cobrando este rata miserable y por esa razón pues fue judicializado y en los próximos días se va a legalizar la captura. Seguimos. En Río Negro, Santander, otra banda de ratas los capturó la policía. Estos sí eran ratas miserables. Vivían en el norte de Bucaramanga. A todos los que iban al sector de Puerto Amor los robaban, los atracaban con cuchillos y con armas de fuego. La policía los capturó. Mire, estos son alias Carrascal, Titirita, Neymar y Jimmy, ratas que fueron capturados por la policía de Río Negro, bien comandante la policía de Río Negro por ese trabajo excelente que hicieron, vea, y tienen todo de cara de niñas, pero no son niñas, son viejos, lo que pasa es que son burros marihuaneros y ya no crecen y se parecen lagartijas, como dijo mi sobrina, se parecen las artigas, son ratas miserables que los pasearon por todo el pueblo mientras los llevaban para el palacio, perdón, para la sala de audiencia del juzgado promiscuo municipal de Río Negro, donde el juez de control de garantía legalizó. Donde el juez de control de garantías legalizó la captura, fueron llevados por parte de la policía, alias, otra vez déjenmelo del comienzo donde se ven, le voy a dar los nombres de quienes son, alias Titirita, Titirita, sí, Neymar, Jimmy y Carrascal, esas cuatro lagartijas, pero atracadores, miserables, no trabajaban pero sí querían robarle lo que otros habían trabajado toda la vida. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar, visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, Domicilios, 685-1588, los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al Parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al Tránsito. En La Cumbre, frente al Tanque Esquina, Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. ¿Qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto, no tengo retorno, no tengo retorno. Algo pasó por aquí con el aparato este. Ah, carajo, es que se le salió, se le salió el, ¿el cable sería? No creo. Bueno, vamos con noticias entonces. Miremos ahora cómo en Girón, el peor alcalde que ha tenido Girón, que se llama Yonavir Ramírez, un tipo que, ¿cómo se le ocurre un CAI que construyeron por 400 millones de pesos? Cuando un CAI, lo máximo que vale, a no ser que haya tenido que comprar el lote por metro cuadrado y el metro cuadrado le hubiera valido por lo menos 10 millones el metro cuadrado y no creo que hubiera tenido que comprar bultos de cemento a 2 millones de pesos, tampoco creo, pero el CAI costó 400 millones, ha hecho y deshecho el alcalde de Girón, claro, porque él no es de ahí, él no es de Girón, él es llegado por allá de la costa, no le ve la cara de negrito que tiene, pues ese señor, alcalde de Girón, Yonavir Ramírez, mandó tumbar un puente porque dice que iba a construir uno, pero ni puente ni construcción nueva hicieron y los niños que iban para el colegio que se llama, ¿cómo se llama el colegio? Facundo Navas y Nieves Cortés ahora tienen que atravesar por un puente improvisado con el peligro de que puedan caer a las aguas de la quebrada que tienen que atravesar desde, ¿dónde es eso? Desde la vía del aeropuerto al barrio El Poblado, increíble, pero es un puente de madera, mire esto, Vanguardia Liberal presentó este informe. Nos están perjudicando porque aquí mínimo diario creo que pasan un número lo menos de 200, 300 personas porque son dos colegios que hay, por la mañana baja una tanda, a medio día salen esos, bajan otros, vuelven y salen por la noche. Es terrible porque se da pendiente, muchos niños ya se han resbalado, que día cayó un niño allá abajo y se malogró una mano y allá en aquella roca también se cayó una niña y se golpeó, salió toda golpeada. Nos ha tocado difícil porque imagínese por esos barrancos subir, bajar con los niños, ahorita que llega la temporada de invierno, ¿cómo vamos a hacer para nosotros pasar con los niños? ¿Ve? Ay, Riel, bueno, increíble, pero eso es, ¿ya acabó ya? No, ahí como que faltaba, creo, ya se apagó esta vaina de vida otra vez, no tengo retorno, allá, ahora sí tengo retorno, sí otra vez. Bueno, saludo para, es que tenía un negro, saludos al periodista Milton Meloza, este video se lo encuentran en vanguardia.com. Saludos a todos los que fueron a comer, se me está apagando esta vaina, yo creo que es baterías que está molestando. Saludos para mi amigo, los amigos que van a comer, pónganme el video del restaurante Mi Viejo Sazón, porque ya van a comer muchos amigos hoy y allá no se les olviden que encuentran las tarjetas de los candidatos que vamos a apoyar por parte de todos los seguidores de impacto. Van a estar allá o están allá todos los días almorzando Eduardo López de Barrio Santa Ana, Pecho Calzado León, Carlos Julio Mejía, David Aldana en Quirón, Norberto y Señora, Carolina, cliente de Mi Viejo Sazón, Efraín Romero del Barrio Provenza, Nicodemo de Grafitz, Nicolás Pico, todo en embellecimiento de moto y Lady Dayana Pico que también van a comer allá a Mi Viejo Sazón. ¿Quiénes más? Mensajería La Concordia, todo, déjalo en ellos, entregan seguros en manos seguras y también Carolina León Álvarez, 24 años cumplió de trabajos con el suegro de Mi Viejo Sazón, que no se pierde el programa, bien carito, que nos atiende bien, Efigenio Pinto Prada, ah, que Carolina cumplió 24 años, Carolina León, bien, Efigenio Pinto Prada, Blanca Esparza, Martín León, el Barrio Mutis, Andrea Lucía, debe ser José Luis Carrillo, Don Raimundo, Don Raimundo, en la octava del Barrio La Concordia, Gerson Daniel Pereira y Espedito Cuevas, también nos está sintonizando, clientes fijos del restaurante Mi Viejo Sazón, según nos dice Lady Álvarez, Lady, 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 bueno, saludo motero, ¿para quiénes más? Para Karen, Karencita, ah, bueno, Karencita hasta ahora, bien, Karencita, ya escribió su mensaje, y hasta ahora recibo ahí a guardar el mensaje ahora más tarde, ahora el número telefónico, también, funeraria San Pedro, la velación del Edil Cristian Jaimes, gracias, y mis días padres y líderes, y no sé, ¿qué es lo que dice? No lo entiendo, no, por el Facebook, por el WhatsApp y por el Facebook me escriban, solamente en los controles, y también saludos para todos los amigos que nos están sintonizando, hace un poco a las seis de la tarde, aproximadamente seis y cuarto, ocurrió un fleteo que ya se lo vamos a comentar en el barrio Comuneros, saludos para el Gato Félix, que está en la sintonía, Toño Radical de Arcángeles, Toño Arcángeles en la ciudad de Cali, vamos con noticias, en Quirón, antes de ir con noticias, dégámosle la buena noticia que usted tiene, si no tiene toda la plata, para que se pare el lote, para que lo compre, porque quedan los últimos en un buen sitio, para que usted construya una mansión de tres, cuatro pisos, un edificio, lo que quiera, tiene todos los servicios, tiene todos los planos aprobados, tiene todos los documentos legales, estos son los lotes que quedan detrás de la UIS, a sólo cinco minutos de la UIS, a pie, estamos hablando a cinco minutos a pie, también a sólo cinco minutos del estadio, de las clínicas, de los hospitales de transporte, con la mejor valorización de la ciudad, para que usted haga realidad el sueño de tener casa propia, llame al 314-753-7247, si quiere llame ya, que le contestan, diga que es de parte de impacto de José Velázquez, y si usted quiere estudiar, una carrera técnica, que no le valga mucho, y si usted no tiene toda la plata, allá le financian la carrera, de forma directa, no tiene usted que pagar tantos intereses, y ninguna aprobación, por eso, usted puede estudiar en Fundamiento Técnico, en Investigación Judicial y Criminal, dura un año la carrera, o Técnico Laboral, en Seguridad Laboral, también le dura un año, esas carreras le sirven para que usted ingrese más facilito con empleo a una empresa, y también para que usted gane más plata que cualquier obrero de razo, o cualquier funcionario, o cualquier empleado, bueno, usted gana más trabajando, o capacitándose en Fundamir, donde queda, al lado del Parque del Agua, en la calle 31, 3408 del Barrio Álvarez, quienes están compartiendo a esta hora, muchas gracias a los televidentes, que los están compartiendo, voy a entrar de una vez aquí al Facebook, y voy a mirar quiénes están viendo, Salomé Almeida, Edison Murallas, Carmen Oliva, Géneros Calzado, John Ruiz, Diego Forero, Angie Natalia, José Luis Sanabria Santana Benavides, Emerson Vargas, desde Gatiniu, que ves en Canadá, nos sintoniza José Luis Santana Benavides, el anterior, ¿cuál era? Carlos Carvajal, Uber Galbi Durán, Andrea Rocío, Gustavo Ancista Sánchez Velásquez, ay, Andrea Rocío Castellanos, está de cumpleaños hoy, bendiciones, mujer bonita, señora bonita, que hoy está de cumpleaños, Víctor Casta, Andrés Carvajal, Edison Murallas, Miriam Lindarte, Germán Pérez Carrillo, del barrio Santander, Joana Zuluaga, Mario Vargas, Balbuena Garzón, Sars Ruiz, Rubiera Vargas, Lady Arias Flores, Carlos Caballero Esteban, Pedro Velga Castillo, Maribel Zamora, Sars Ruiz, Oliva Orozco, Fabio Garavito, Edgar Zambrano y Sars Ruiz, bueno, colóqueme otra vez el teléfono de los lotes, Daniel, hágame el favor, porque hay personas aquí que no lo alcanzaron a copiar para que usted tenga lote, 314-753-7247, repito, 314-753-7247, más adelante lo volvemos a pasar, Andrea Rocío Castellano, Rueda, bueno, en sintonía y felicitaciones, señora Bonita, un abrazo grandote, vamos con más noticias, en Bucaramanga, como Francelina Romero, mire este video que fue grabado gracias a cámaras de alarma, Lancet, cámaras de seguridad, esta señorita, pero es señorita rata, mire usted cómo roba, yo no la estoy calumniando, mire cómo saca las brendas y cómo roba, esta señorita rata, o rata flaca, se llama Francelina Romero, fue evidenciada, ahí yo no la estoy calumniando, que roba, y esta otra negra también, que ya no les tengo el nombre, roba en el barrio, en un supermercado del barrio Kennedy, fue pillada por las cámaras de seguridad robando, vea, no le estoy diciendo mentiras, y qué vergüenza que el niño también la vio robando, increíble, unas veces va así, otras veces va con el caballo recogido, pero es la misma rata siempre, seguimos en impacto, veamos ahora cómo en Quirón, la policía de tránsito inmovilizó carros y motos, y especialmente carros a quienes Uber, quienes se están prestando el servicio de Uber, muéstrame las fotos, increíble, pero la gente sigue haciendo de la suya, vea, un carro bonito como estos, pirata haciendo Uber, otro carro de estos haciendo piratería, esto fue en el sector del Rincón de Girón, otros en Bucaramanga, otros en muchos sectores, y sabe que es lo malo de todos estos, que la multa para los que presten el servicio de Uber, o piratería, en moto, o en carro, la multa es de 800 mil pesos, tiene que pagar cada uno, 800 mil de multa, si una grúa para un carro vale 40 mil pesos, para un pirata vale 350 mil pesos, sea carro, sea moto, y el día de parqueadero vale 75 mil pesos para un pirata, en Bucaramanga y Girón, pero para un carro normal, o una moto normal el día de parqueadero son 25 mil pesos, pero para un pirata vale 75 mil, y la multa 800 mil, y la grúa 350 mil, así es de que piratear no paga, no se pongan a hacer eso, porque van a ser operativos, y con las cámaras de seguridad, los van a estar siguiendo también, capturado en la carrera 17 con calle 35, este rata, mire, este rata, se llama Carlos Steven Mantilla Uribe de Pamplona, que vive en la carrera 18, Pedatural 14B42 del barrio Ciudadera Villamil, o vivía, porque ya ahora vivía en la modelo, en la cárcel, no, todavía no lo ha llegado para modelo, y ojalá lo demoren mucho en una estación de policía, donde tenga que hacer popo delante de 300 presos, dormir delante de 300, comer delante de 300, orinar y todo ahí delante de 300, pero eso no es estación de policía, no es un calabozo hacinado, pues, el Carlos Steven Mantilla Uribe lo cogieron con bastante munición, con esta munición, vea usted, calibre 22, munición con la que mataron a Jonathan Beltrán, en el barrio Candiles el 23 de enero, y con la que también fue capturada, bueno, con esa es indicación, vamos con la cazuela de Roger no, porque ya comimos cazuela de Roger el domingo, y el lunes la pasamos bastante, ya lo dimos ustedes, y el viernes la volvemos a pasar, ahora el restaurante Dinamar, por supuesto que el restaurante Dinamar, solo el caldo de costilla, el mute no, el caldo de costilla en Desayunadero Dinamar, Dinamar las 24 horas, en la carrera 21 frente a la bomba, antes de llegar a la quebrada seca, usted puede pedir ya un caldito de costilla, a esta hora, a las 3, a las 4 de la mañana, después de la rumba, 680-4231, 316-616-4767, siguen las redes sociales, oficial Desayunadero Dinamar, tradición, parrilla y calidad, y en Santanderiana de Cascos, por supuesto, usted puede ser víctima de sus imprudencias, o de las imprudencias de los demás, por eso es protéjase, vaya a la carrera 18 con calle 48, Santanderiana de Cascos, compre cascos certificados, guantes de protección, chalecos de protección, pecheras, coderas, rodilleras, botas, todo lo que usted necesite cuando va a andar en la moto, porque cuántos, como mi amigo el doctor Prieto, iba en chancletas, en unas cotizas, creo que iba al rector de la UCC, y resulta que se cayó en el viaducto de la flora, se partió el pie en dos pedazos, y parece que tienen que amputarle un pie, porque, ay Dios mío, terrible, es que yo pasé como le quedó el pie ahí, doctor Prieto, terrible Dios mío, que el Dios Todopoderoso no permita que usted pierda ese pie, que se lo tengan que amputar, ahora veamos como en la carrera 17, en el barrio La Joya, en la calle 35, con carrera quinta, unas ratas en esta grúa, se llevaron un carro minotinto, un reloj símbolo, minotinto que el dueño lo dejó, porque si le había quedado varado, no tenía batería, entonces lo dejó en el parqueadero ahí, resulta que vinieron a los guachimán, le dijeron que no, que era que le iban a llevar el carro, porque estaba sin batería, y se lo llevaron en la grúa esta, en la de placas SOI 341, esta grúa lo llevó para el barrio Girardot, no se sabe si los de la grúa eran ratas, o eran contratados por los ratas, en la carrera lo llevaron al parqueadero, en la carrera décima con calle 21 del barrio Girardot, en donde la policía ya con cámaras de seguridad, el seguimiento por donde recorrió la grúa, van a coger a los ratas, en los próximos días van órdenes de captura de una vez. Seguimos en impacto, vamos a saludar a más televidentes, que a esta hora están en la sintonía de impacto, el defensor de la familia del transporte, Javier Peña, el taxista del 838, fiel televidente de impacto, saludo a Motero, mi hermano y felicitaciones, es un placer haberlo conocido, y espero que Dios Todopoderoso lo siga cuidando, y a todos nuestros taxistas de Bucaramanga, que prestan buen servicio, todos por no decir, la mayoría por no decir que todos, perdón, son los que prestan muy buen servicio, lo demás son chocatones, hay 7.206 taxis en Bucaramanga, y hay 600 piratas que están, ya no pueden venir a Bucaramanga, ni ir de Piedecuesta a Girón, sino los que son matriculados en Girón, en la empresa Girón, solamente tienen que prestar servicio en Girón, los de Piedecuesta en Piedecuesta, los de Florida Blanca en Florida Blanca, los que son metropolitanos, sin cualquiera de las cuatro ciudades, pero 7.206 taxis más 600, que son verdaderos señores, hay solamente por ahí unos 200, que son los que salen a pitar, salen a joder, a tirarle huevos a los demás, porque están trabajando, eso está bien que trabajen, a mí no me gusta que la gente haga de las suyas, ¿todos saben por qué estaban protestando los taxistas? Algunos, no todos, ya digo no, esos taxistas, esa minoría que son 200, de los 7.206 taxis que hay en Bucaramanga, estaban protestando, era porque, dice que les estaban controlando los, los que, los taxímetros, taxímetros que de cada 10 carros, 3 salían con el taxímetro malo, de cada 10 carros, 1 salía con, perdón, 2 salían sin el SOAT, de cada 10 carros, 1 salía con licencia vencida, de cada 10 carros, 2 no tenían la revisión técnico mecánica, o sea, ¿qué querían? ¿que los dejen trabajar ilegalmente como los piratas? No, para eso le están dando duro a la piratería, por eso pasamos eso. Gimnasio Fidford, mañana ahí vamos a hacer gimnasio, en la mañana de jueves, ¿no? A las 6 y 15 de la mañana hay funcional con Diego Quiroga, a las 8 y 15 rumba con Diego Quiroga, a las 5 y 15 de la tarde, superglúteo, para las chicas que son chatas, las señoras que todavía no les dieron, no les dieron en dónde sentarse, Gerson Fernández va a dictar superglúteo, a las 6 y 15 combate, Gerson Fernández, a las 7 y 15 rumba con Diego Quiroga, y a las 8 y 15, Cardio Street con Diego Quiroga, también en gimnasio Fidford, carrera 27 calle 32, ese es el estén, Cardio Street. Seguimos. En Bucaramanga fue capturado este sujeto, hoy lo capturaron, este es un entrenador de un gimnasio, que entrenaba con Jonathan Beltrán, el modelo que fue asesinado, y al mismo día que lo mataron, mataron primero a la mamá desgollada, una señora que no podía caminar, ¿cuál señora? Él no fue, pero él fue el que, según la fiscalía, lo mandó matar, contrató al sicario para que mataran, este es el sujeto, que ustedes vieron ahorita allí, y mató a este muchacho el 23 de enero, en el barrio Candiles, en la calle 50 con carrera, ¿qué es? Con carrera 13 del barrio Candiles, y mató a su mamita, la señora Marta Beltrán, de 47 años, Javier Rodríguez Santa María, según lo que dice la fiscalía, vuelva a pasar el video, fue quien contrató al sicario, ¿cómo fue? Según lo que dijo el doctor Carlos Javier González, director seccional de fiscalías, que este señor contrató al sicario, lo contrató, le dijo que fuera donde la mamá, que allá guardaban plata, y que al parecer tenía plata, joyas y otras cosas, pues el sicario llegó, buscó al muchacho, que este le había dicho que es hermano de Jonathan Beltrán, y que es vicioso, y que la pasa en la calle 48 con carrera 18, le dijo, vamos mano, acompáñeme a hacer una vuelta, que es que necesito, le voy a regalar 90 mil pesos, y usted me ayuda, me lleva donde su mamá, porque es que tengo que llevarle una plata a ella, y yo no sé dónde vive, me mandaron que le diera una plata a ella, y resulta que se fue, el ñerito en la moto con el sicario, allá lo esperaba otro sicario, cuando el ñerito le timbró a la mamá, para que tirara la llave, la señora le tiró la llave, porque no le abrían la llave, no le tiraban la llave a nadie, entonces qué pasó, el señor, perdón, el sicario, le dijo al ñerito, vayan fúmese estos 90 mil pesos en droga, vayan métase todo en vicio, y el ñerito se bajó y se fue, mientras tanto el muchacho revolcó todo el apartamento, siga, siga, mientras tanto el muchacho revolcó todo el apartamento, y cuando robó y todo, mató a la mamá, la degolló, cómo fue para que encontraran a la mamá, porque al muchacho, a Jonathan Beltrán, le me agarraron seis tiros en la calle 50, en la entrada del edificio, estaba en levantamiento del cadáver del muchacho del CTI, cuando una vecina del edificio del apartamento le dijo, hay señores, señores, policía, aquí hay un muerto también, la señora está muerta, la mamá del muchacho está en un charquero de sangre, y entraron y efectivamente lo encontraron, gracias a las declaraciones del ñerito, del vicioso, del desechable hermano de Jonathan Beltrán del muerto, fue que dieron con la captura de este señor, que se llama James, James qué, Daniel ayúdeme, ay Dios mío, James Freddy Rodríguez, fue capturado en el barrio Brisa del Mutis, allá le encontraron 40 millones de pesos, le encontraron joyas, y le encontraron una moto del muerto, del finado, de la víctima, del difunto Jonathan Beltrán, seguimos, en Bucaramanga, este sujeto fue sorprendido anoche por la comunidad de la carrera 35, con calle 41 del barrio Cabecera, rondando por los techos de las casas, donde había abierto huecos en algunas casas, para entrar y robarse en horas de la madrugada, pues, le dieron una paratrapia a este negro, para que aprendiera a robar, y como era tan negro, no lo veían en la noche, no lo encontraban casi, porque se confundía con el color de la noche, y el color de los techos, de raza negra este muchacho, una de las razas famosas, y una de los orgullos colombianos, como Jerry Mina, pero lamentablemente, este muchacho lo hace quedar mal, señor, ¿qué decía? No, yo no soy racista, por eso estoy diciendo que Jerry Mina, son nuestro orgullo, el Kid Pam Belé, Rocky Cervantes, y lo lastimos con Rocky Valdés, mejor dicho, estoy muy confundido, con una gallina creando patos, quienes han dado a compartir, ya lo voy a buscar, mientras tanto no se los voy a ir a mi viejo sazón, delicioso la comida, en mi viejo sazón vea, este espectacular, sancocho de cola de güey, delicioso, pídale en mi viejo sazón, o este cabrito con pepitoria, mire la pepitoria, usted donde ve granos de arroz, nada, es pura pepitoria, riquísima con verduras, y esta sopa de verduras, ¿qué tal? en restaurante mi viejo sazón, carrera 22 frente al parque, la Concordia, pida los domicilios, Edis, espere, 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 porque vamos a ver, quiénes están en sintonía de impacto a esta hora, en sintonía de impacto, Edinson Murallas, que le han dado a compartir, solamente voy a saludar a quien le ha dado a compartir, Andrés Tres, Estrella Ortega, Diana Rocío, Richard Guzmán, ey, capitán, bien, Héctor FL, Móvil Rueda, desde Bogotá, un saludo del batallón, ASPC número 21, bien, Móvil Rueda, saludo motero mi hermano, Noé Centeno, Edinson Murallas, Jairo Monsalve, Miguel Ángel Cárdenas, también está en sintonía de Carolina Cáceres Aparicio, Jenny Anaya, Marco Tulio Chacó, también está en la sintonía de Heriberto Villa, Dioselina Alba, Rubiela Barajas, Estrella Ortega, todos los que le han dado a compartir, simplemente vamos a saludar solamente a esos, bien, muchachos, y a Mario Vargas, que también está sintonizándonos, seguimos el impacto, vendo lotes, lotes para que usted construya su sueño, para que construya una hermosa casa, esa ya la había pasado, bueno, mire esta casa, espectacular, esa es detrás de la UIS, lotes que ha vendido, que han llamado, déjeme la anterior, al 314-753-7247, el teléfono que usted debe llamar, es un barrio donde viven militares, activos y pensionados, o sea, allá los ratas, los viciosos los han sacado a perder, a los ratas también, a los que llegan extraños los sacan a perder también, allá no pasa sino gente del barrio, 314-753-7247, lotes con todos los servicios, lotes legales, con todos los documentos, ya veréis, y aquí era el suyo con la mejor valorización, 314-753-7247, y recuerde que usted puede estudiar, si usted no tiene la plata, vaya, si salió de bachillerato, pero no sabe qué hacer, y no encuentra empleo, capacítese, especialícese en algo, en investigación judicial y criminal, para que se arranca como técnico, pueda trabajar en la fiscalía, en el INPEG, en la policía, en el ejército, bueno, en cualquier parte, en tránsito, y también el técnico en seguridad laboral y ocupacional, en Fundamir, ¿en dónde queda Fundamir? En la calle 313408, en Bucaramanga, mientras aquí los entes de control me quieren joder, me quieren sacar, los ciudadanos de otras ciudades de Colombia, quieren que yo me vaya a arreglarles el problema que teníamos aquí, con los concejales ratas, y con toda esa gente que quería la marrullería, esto dijo Rodolfo, en España, en Tolima, quieren que yo me vaya allá, aplicar los mismos códigos que hemos aplicado aquí, que son facilísimos, es no robar, eso no es más, no robarse las cosas, y tener todas las licitaciones incluyentes, sin dejar, incluir en esos pliegos, gente que no sea capaz de hacer la obra, pero que los que sean capaces participen en todo, eso es todo, lo único que necesita aquí para sanar esto, es decir no, 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 y verá que se sanen, muchísimas gracias a ellos por la invitación, y, bueno, muy bien, alcalde Rodolfo, se lo quieren llevar para otra ciudad de Colombia, ojalá lo pudiéramos reelegir, pero como no lo podemos reelegir, tenemos que elegir otro alcalde que tenga el apoyo Rodolfo, o quien por Rodolfo nos diga, ¿por qué? porque aquí el alcalde deja limpiecita la ciudad, de corrupción, de ratas, de todo, no dejan gobernar, y los cliberales se van a fregar, entonces, si llega otro y encuentra dinero, todo lo que ahorró Rodolfo y la casa viene hecha, pues, nos jodemos otra vez, por eso que hay que elegir un alcalde que ojalá sea populista, en Florida Blanca la policía capturó a este rata, este rata que ustedes ven aquí, y al final lo van a volver a ver, en el barrio Alto Viento, mire lo que hizo, en este video se ve como llegó a una tienda, en una tienda se hacía el loco que estaba mirando, que estaba mirando, que le estaba pidiendo una moneda a una muchacha, cuando él miró para todos los lados y no había nadie, se agachó y le rapó el bolso, porque ya, es que la bobita estaba dando papaya con el portátil, y vea, se llevó el portátil, se llevó 600 mil pesos que tenía la muchacha y otros elementos, el tipo iba con otro rata, el rata de un carro rojo, se subió a ese carro, bajó cinco cuadras más adelante y la policía lo detuvo, pero el cómplice del carro se escapó, este rata, vuélvele a poner la imagen, el cómplice se bajó, se llevó el portátil, en el carro se llevó el portátil, se llevó los 600 mil y los papeles de la muchacha, este rata fue capturado y todavía estamos esperando en qué carro se subió y la policía quiere tener más detalles, en Bucaramanga los empleados de media panela de Disfarma, ¿cómo le mamán gallo a la gente? Pobrecitos, yo quiero ir a saber, y quiero ir a Disfarma a grabar a esos empleados por mugres, por cochinos, empleados de media panela, simples pecuequientos como todos, como cualquiera, como yo, como cualquiera de ustedes, ah, pero se la dan de muy importante, resulta que le pusieron una cita, como la ponen a todo el mundo, en un papelito, le dicen, reclamar tal día, tal hora, y resulta que la gente se pega el viaje, no tiene a veces, busca prestado para el transporte, se va, y pide prestado, cuando pide prestado para ir, y llega y le dicen, no, la medicina no se la entregamos, se la entregamos la otra semana, o no, mire, usted ya llegó a las 11 y 10, y resulta que nosotros entregamos medicamentos hasta las 11 y media, pero son las 11 y 10, no, pero venga otro día, le hacen ir a pegar semejante viaje, y gente que tiene enfermedades, ¿cuál es su denuncia señora? Buenas tardes, mi nombre es Deisi Aldana Paz, vengo a reclamar la droga de don Carlos Julio Mejía, le quedaron a Difarma, que queda en la calle 56 con 27, número 40, ayer llamaron por teléfono que la droga ya había llegado, hoy vinimos a reclamarla, porque nos pusieron aquí un papelito, que dice que la podemos reclamar a las 11 y 30, llegué a las 11 y 10 a reclamarla, y ya me dijo que no, que eso era a las 11, le dije, pero si ya estoy acá, ¿por qué no me la despachan? que aquí tú pusiste, a las 11 y media, y son las 11 y 10, dijo no, ya se cambió, ahora es a las 11, como hoy es el último día del mes, si él no la reclama hoy, ya la droga se le pierde, es una droga que es costosita, porque es para el señor que sufre de Parkinson, entonces con ese motivo ya nos llevan dos años, que le niegan las citas, le niegan las drogas, y ahí estamos, entonces esto es una toma, madera de pelo, madera de pelo tiene toda la razón, ahora esta noticia que ocurrió a las 6 y 30 de la tarde, miremos este video, y escuchemos este relato, estamos acá en la carrera 20 con calle 13, narrando lo sucedido, iban a robar una joyería a cuatro personas, de las cuales una forcejó con el escolta del negocio, y hirió allá en la puerta marrón, ahí donde están los compañeros, hirieron y entonces forcejaron, hirieron a la escolta, y el escolta hirió también a uno, donde falleció aquí a la vuelta, en la 17 con 11, ahí quedó el arma botada, de la rata, ahí quedó el arma ahí guardado, y ahí cómo fueron los hechos, porque cómo resultó muerto el rata allá en la carrera, 17 con 11, porque la gente dice que la rata iba en la moto de pato, y el compañero llegó y lo botó, por lo que estaba mal herido, lo botó, y ahí fue cuando lo capturaron, ya muerto, le pegaron también unos tiros, la policía también, y el escolta que está herido, parece que le metieron dos tiros, y está en la UCI gravemente herido, sí señor, estamos esperando ahí también de la misma policía, o de los agentes de control de la seguridad, para ver qué pasa con el señor, está también bastante herido, bueno, muéstrame las imágenes, estas imágenes corresponden, o sea, el rata atracó en la carrera 19, con calle 13, y el que forcejeó con el escolta, de la joyería, que era un policía retirado, que se llama Pedro José García Riática, el policía le alcanzó a meter un tiro, y el rata también le metió un tiro, en el forcejeo del policía, en el pecho, pero el rata cayó allá en la carrera 16, como se ve con calle, calle qué es, con calle 11, allá cayó el rata muerto, y el otro rata que iba en la moto se voló, uy no, pero achíquele el logo, lo cierto es que este rata, para que se le vea más o menos la frente, achíquele para que se le vea la frente, y vaya un poquitico, lo que pasa es que tiene la cara ensangrentada, y así no lo puedo pasar, entonces, pero yo tengo la fotografía limpia, sino que quiero mostrarle a ustedes, es un rata del barrio Girardot, un fletero reconocido del barrio Girardot, no, del barrio Santander, me dijeron, más pequeñito, donde se le vea un poquitico más abajo la cara, es que está muy grande el logo, no un poquitico más abajo, porque se le ve la cara y no se le ve el sangre, ahí no se le ve sangre, baje más es para que se le tape la sangre, que está abajo donde dice la escuda, ese ahí, no un poquitico más abajo, un poquitico más abajo, ese es el rata que resultó muerto, cuando en el fleteo que intentaron hacer, en el barrio Comuneros, allá en la carrera 19 con calle 13, señoras y señores, gracias, Dios les pague por haber estado con nosotros, pero si usted ya terminó el programa, entre a su Facebook, dele compartir y dele me gusta, y así todos sus contactos, sus amigos podrán verlo, Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión, Carlos Bedoya estuvo en escenografía, luces y cámara de estudio, con la dirección de José Velázquez Pereira, y en el nombre del señor Jesucristo, y del Dios Todopoderoso, deseo que pasen feliz noche, muchas bendiciones, saludos moteros, chao. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.